Mi papo, potas ¡No, mi papo, papo! ¡No, mi 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 papo! Música Waktu-waktu kuat ningone Kau juta ta'atiku Seguh'atupong gila lakonku Tanjai penerkan danju Y en vez nani, poncho, poncho, te pames y Socor en café, mando, pote, tinggalan Y en vez nani, poncho, poncho, te pames y Socor en café, mando, pote, tinggalan Y en vez nani, poncho, te pames y Socor en café, mando, pote, tinggalan Y en vez nani, poncho, te pames y Bebote, tinggalan Y en vez nani, poncho, te pames y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!